¿Cómo están mis amigos? En esta oportunidad quiero mostrarles cómo convertir un contador de 0 a 15 en un contador de 0 a 9. Se trata del 7493, que es el que tenemos en Funkercat. No tenemos el 7493, que por sí cuenta de 0 a 9. Entonces lo podemos convertir fácilmente. Pero antes de seguir, no se les olvide suscribirse al canal, darle like a los videos, comentarlos y si es posible darle las gracias con unas moneditas porque esto me sirve para yo seguir haciendo este tipo de videos. Cada vez que recibo una suscripción, recibo un like, recibo un comentario, eso me anima a seguir haciendo videos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Tenemos entonces el 7493, que es un contador de 0 a 15, ahí lo estamos viendo funcionar. Y lo vamos a convertir en un contador de 0 a 9. Para eso tenemos estos dos pines, restablecer 1, restablecer 2, que están acá. Cuando estos dos pines, ambos están en 1, el contador se resetea. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es, el contador cuenta de 0 a 9 y se debe resetear en 10. 10 es 1, 0, 1, 0. Entonces tomamos esa señal de aquí, la llevamos a restablecer 1, que es la de 1, 0, 1. Y este 1 de aquí, lo tomamos y lo llevamos a restablecer 2. Bien, bueno, aquí ya previamente había puesto yo un cable para poderlo llevar directamente. Entonces, cuando la señal del bit 3 y la señal del bit 1 estén en 1, o sea, cuando estén mostrando el número 10, nuestro contador se va a resetear. Vamos a empezar la simulación. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y mire que pasa a 9, pasa a 0. Ya se convirtió en un contador de 0 a 9. O sea, este circuito solo cuenta de 0 a 9. Gracias a qué? Gracias a estos dos pines que tenemos aquí, restablecer 1 y restablecer 2, que me permiten convertirlo en un contador de 0 a 9. También podríamos, por ejemplo, convertirlo en un contador de 0 a 5, ¿cierto? Si quisiéramos ponerlo, podemos ponerlo de 0 a 5, o sea, debe borrarse en el 6. Esto lo digo, ¿por qué? Porque es en el caso del reloj, cuando vamos a hacer un reloj, pues entonces necesitamos que fuente de 0 a 5 las decenas de segundos y de 0 a 9 las decenas de minutos, de segundos. Y lo mismo con los minutos. Bien, ahí les dejo este video para que entiendan cómo funciona este asunto. No se les olvide nuevamente suscribirse a mi canal, darle like a los videos, comentarlos y si es posible, dar las gracias con unas moneditas porque esto me ayuda, me anima a seguir subiendo más videos de estos que les puede ser muy bien. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.